Buen día Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal Daniel? Buen día, buen día a toda la audiencia también. Gracias por habernos atendido. No, por favor. Bueno, contame cuál es la realidad de esta noticia. La verdad que no la vi la noticia. Bueno, habla puntualmente este adelanto que acabo de hacer en la introducción de la nota y asegura que entre los municipios que están complicados para los pagos de los aguinaldos se encuentra Varadero porque según manifiesta el articulado, dice que la provincia había de alguna manera dado la orden de que o se les había aconsejado a los municipios que cerraran paritarias entre un 18 y un 20% para prever cualquier situación deficitaria en el año y que aquellos que habían cerrado con una paritaria más elevada no iban a poder pedir ayuda al gobierno provincial en caso de necesitar fondos para cumplimentar el pago de los aguinaldos. Bueno, mira, en realidad no había leído la nota, pero un poco eso refleja parte de lo que tuvimos en la discusión de paritarias. Nosotros cuando hablábamos con los gremios y demás, les poníamos este tema arriba de la mesa donde la provincia había tomado la decisión de cerrar paritarias más o menos en esos valores. Entonces nosotros lo hicimos un poquito más arriba de eso, tuvimos más o menos arriba del 26%, y veíamos esto, que después la provincia nos iba a tirar la oreja, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, como vos sabrás, cuando se toman estas decisiones y se empiezan las negociaciones a la edad y demás, se trata de no solo cerrar los números, sino también tratar de contemplar la necesidad de los empleados y las posibilidades también del municipio. Realmente la situación que vemos en Varadero es una situación que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo y que implica que mucho del porcentaje de los recursos de libre disponibilidad van a parar a los sueldos, y eso hace que la situación económica, medida en un largo plazo, sea complicada. Realmente, si bien la situación general del municipio está muchísimo mejor, esto siempre termina siendo una cuestión que está como una luz de alarma, porque si bien nosotros cuando recibimos el municipio esta ecuación entre lo que son recursos de libre disponibilidad y lo que destina el municipio al pago de sueldo estaba en el 93,8%, o sea, de cada 100 pesos que entraban libres al municipio, 93,8% iban a sueldos, nosotros a través del aumento de la recaudación y algunas otras cosas que hemos ido modificando, hoy estamos cerca del 80%, digamos, se mejoró muchísimo ese porcentaje, pero sigue siendo igualmente muy alto. ¿Y ha golpeado un poco a las cuentas municipales el hecho de la pérdida de fuentes de trabajo, por ejemplo, lo que ha sucedido con las fábricas? Mirá, todavía no se ha visto una cuestión significativa. Sí, digamos, hay dos cosas ahí, ¿no? Uno es la tasa que recibe el municipio por los ingresos que generan las empresas, como entre que tributan, ¿no? Seguridad, higiene y todo lo demás. En ese sentido... Sí, que son sumas muy importantes en comparación con lo que paga un contribuyente común, ¿no? Obviamente, digamos, la capacidad contributiva de una empresa es obviamente muy distinta a la de un particular, inclusive de un comercio local, ¿no? En ese sentido, solamente está Tanor, digamos, dejando de tributar el resto de las empresas, por más que hayan tenido algunos sacudones, digamos, no han dejado, obviamente no han dejado de tributar. ¿Y Germaís? Y Germaís, ya cuando nosotros, hay que recordar que Germaís, cuando nosotros asumimos el gobierno, ya estaban convocatorias, digamos. Es una cosa que viene desde el principio de 2015, no es algo nuevo, digamos. Inclusive, toda esta agonía que se viene produciendo es algo que tiene ya casi dos años. No es una cosa nueva, digamos. Si bien, obviamente, cuanto más pase el tiempo, sobre todo para la gente que está dentro de la empresa, obviamente la situación es cada vez peor, pero bueno, no es algo que se haya producido en el último tiempo, ni que haya cambiado la ecuación tributaria, porque ya no tributaban desde hace muchísimo tiempo, inclusive previo a la presentación de convocatoria, el municipio se presentó en la convocatoria para reclamar también la deuda que tiene la empresa con el municipio. Entonces, digamos, no es algo que haya cambiado sustancialmente en el último año y medio o dos años. Martín, yo te escuchaba recién decir que habían reducido de alguna manera al 80% los fondos generales, para trasladárselo a la gente que lo pueda entender, de la municipalidad a lo que eran sueldos. Y vos sabés que la oposición siempre ha cuestionado, desde el inicio de su gobierno hasta ahora, el hecho de que ustedes han aumentado la planta de trabajadores municipales en comparación a lo que la habían recibido en el 2015. ¿Cómo se explica eso? Mirá, eso lo que dice la oposición no se condice con los números reales. Nosotros tenemos una planta, cuando recibimos el gobierno, justo en el momento del cambio de gobierno es donde terminan todo lo que son los talleres de cultura y todo eso, que hay mucha gente involucrada, y siempre se cierra a fin de año descontando los talleres, y durante el año están los talleres vigentes. Mucho de lo que se dice, de la diferencia entre lo que recibimos y lo que hay ahora, se explican por esa cantidad de gente que está en los talleres, y que la verdad es que son los mismos que venían trabajando desde antes. Y lo que yo te decía de esto del porcentaje que va destinado al pago de sueldos, cuando uno mira la masa salarial, se ha incrementado, desde que estamos nosotros, se ha incrementado muchísimo la masa salarial por empleado, digamos, el porcentaje que se ha aumentado a todos los empleados, y lo que también hemos aumentado es la recaudación, y por eso pudimos achicar un poquito esta brecha, no es, digamos, una cosa que se ha hecho a costa de los trabajadores, y esto también va en contrasentido con lo que plantea la oposición, porque en realidad estamos gastando menos y dicen que tenemos más empleados. En realidad creo que lo que hemos hecho es lograr un estado un poquito más eficiente, si bien falta muchísimo, hemos logrado acomodar en muchos casos, tomando algún empleado nuevo, hemos bajado el costo laboral, porque en muchos lugares, no solo, los lugares sobre todo que son rotativos, no solo que estábamos sobrecargando mucho a los empleados que estaban anteriormente, sino que muchas veces, aunque parezca un contrasentido, tomar a un empleado es ahorrar dinero, porque se dejan de pagar las extras, se hace más eficiente el servicio. O sea que había mucho gasto, querés decir, en horas extras, por ejemplo. Había mucho gasto en horas extras, muchas que se hacían, muchas que no, es un tema con el cual estamos trabajando muchísimo y ahora, inclusive la provincia, el Tribunal de Cuentas está muy atrás de ese tema y vamos a tener que hacer una modificación nueva sobre todo lo que tiene que ver con las horas extras, porque hay una ley donde no se puede hacer más de cierta cantidad, hay cosas que estamos modificando y que venimos trabajando mucho en eso. Martín, volviendo al tema por el cual te hemos convocado, y la pregunta concreta, ¿es peligro el pago del aguinaldo o ya está asegurado? No, no, se cobra, lo depositamos hoy para que esté mañana disponible, no hay ningún peligro en eso. ¿Y han tenido que solicitar ayuda financiera a la provincia para lograr llegar al pago del aguinaldo? No, a ver, como municipio siempre solicitamos ayudas financieras, justamente porque mirado en el largo plazo siempre es un tema complicado, así que siempre es parte de la gestión del intendente y del resto de los funcionarios, es tratar de conseguir la mayor cantidad de fondos posibles que no aporten directamente los ciudadanos de Varadero, sino conseguir los de la provincia o de la Nación, tanto en obras como en ayudas financieras. O sea que eso siempre lo hacemos y siempre se hizo y lo vamos a seguir haciendo, porque es una forma de generar dinero fresco en Varadero que no lo aporten los varaderenses, al menos no directamente, o sea que eso siempre se hace. Ahora, eso no quiere decir que si no viene eso no paguemos los sueldos, pero de hecho el aguinaldo, bueno, no sé si está depositado esta tarde o mañana a la mañana, más allá de pedir estas ayudas financieras, que es parte también de dinero que la provincia suele destinar a los municipios, tanto en ayudas de disponibilidad como también en lo que son ayudas con las obras, el fondo de infraestructura municipal, los fondos de hábitat de la Nación, todos esos fondos que vienen extra municipales, que son los que permiten que se generen obras, se generen mejoras en la ciudad, porque ya te digo, es muy difícil lograrlo con los recursos propios municipales por esta ecuación que te digo, no sé, uno de cada 10 pesos que recibe, 8 o 9 los gastan sueldos, poco queda para hacer el resto de las cosas. Entonces, digo, esta información para vos es cerrónea, la publicada por la revista. Hola. Que digo que para vos entonces esta información es cerrónea, la publicada por la revista. No, es una lectura de la realidad, que es la provincia recomendó en algún momento cerrar una paritaria en algún porcentaje, nosotros lo hicimos por arriba de eso, y también, no leí la nota, pero si en algún lado de la nota dice que Varadero pidió ayuda financiera, es verdad, por todo esto que yo te contaba, que bueno, uno lo hace justamente para lograr algún plus de dinero extra para poder realizar obras y hacer mejoras que tienen que ver con el funcionamiento de la ciudad. Bueno, pero de escucharte a vos, a leer un título que dice. No, por eso cuando ve el título, si no viene ayuda no pagan los aguinaldos. Con las cuentas en rojo, peligra el aguinaldo. Eso no es verdad. Sí, la explicación puede ser todo esto que yo te cuento, que sí está pedida la ayuda financiera y que sí nosotros cerramos paritaria por arriba de lo que la provincia recomendó. Bueno, de hecho la ayuda financiera no vino y los aguinaldos están depositados. O sea que no hace falta que yo lo diga que no es verdad, sino que está comprobado por la realidad. ¿Vos crees que hay alguna intención política detrás del articulado? No, no, yo creo que, bueno, la revista, todas las revistas que se generan mayormente en La Plata siguen mucho todo lo que tiene que ver con los municipios y bueno, y van tomando este tipo de datos y hacen notas, tienen que hacer notas en una página web, con lo cual tienen que hacer notas todos los días y bueno, y van haciendo notas con estas cosas, con cómo estamos ejecutando los fondos, qué fondos le tocó a cada municipio y después hacen los análisis periodísticos. Dicen, bueno, a este municipio le tocó tantos fondos y los ejecutó y este no, y este es bueno porque de un lado, es malo porque es del otro. Bueno, parte de lo que hace el periodismo en general, de tomar información que es verdad y analizarla desde un punto de vista. Lo que sí hay que destacar es que bueno, que si bien esa información tomada suelta es verdad, la conclusión no es real. Eso sería un poco el resumen, ¿no? Si bien es cierto que hemos pedido ayuda financiera, si bien es cierto que hemos... O que te faltó decir que no hay periodistas como nosotros que te llamamos para consultar. Exactamente, exactamente, puede ser. Igual me llaman bastante poco, pero bueno, ese es un reclamo que le haré en privado algún día, pero bueno, se ve que no debo tener mucho para aclarar, qué sé yo, no sé, pero bueno. O no será importante lo que hago, qué sé yo, bueno. No, bueno, eso es una apreciación tuya, no mía. No, por eso digo, pero bueno, viste vos sabés cómo es Danilo, cada uno hace las interpretaciones que le parecen. Bueno, no, pero el tema es que aquí me parece una cuestión grave el hecho de que hay muchísimos trabajadores involucrados. Obviamente, a ver, si uno lo lee así y la gente que está esperando cobrar la guinaldo mañana dice, uy, si Villano le manda un cheque, mañana no cobramos, bueno, esto no es verdad. Martín, te saco de este tema y te pregunto por otro de los temas que fue resonante estos últimos días y que además tuvo anoche la atención en el Consejo Deliberante, que fue el tratamiento, obviamente, relacionado al tema de la ordenanza de las habilitaciones comerciales y la preocupación que mantienen sobre todo los almacenes, ¿no? Que fundamentalmente han sido un poco los que más han salido a la palestra a hacerlas o a requerir, mejor dicho, la intervención del Estado y también del Centro de Comercio. Bueno, finalmente lo que pudimos saber es que fue aprobado sobre tablas. Sí, en realidad los primeros que pusieron en el arma en esto fue justamente la Cámara de Almaceneros y de pequeños supermercados, los locales obviamente, que vienen viendo en la apertura de nuevos comercios un peligro en lo que tiene que ver con los puestos de trabajo locales y bueno, y las pequeñas empresitas familiares que representan las almacenes, ¿no? Bueno, eso desencadenó en que ellos se juntaron primero en el Centro de Comercio, plantearon la necesidad, nos invitaron a una reunión donde concurrió el intendente, concurrí yo, y planteamos la problemática y se buscó ahí también buscar alguna solución, como yo le decía ayer, si bien esto no es una solución definitiva, al menos lo que ellos entienden y que bueno, lo que entendió ayer el Consejo Liberante es por lo menos esto de cambiar o de aumentar en este rubro las distancias para habilitaciones nuevas, quizás logre darnos tiempo para poder generar una norma más completa y que analice no solo distancias sino capacidades de la gente para comprar y demás, lo que se llama un código de saturación para lograr sobre todo proteger a los que están y ayudar a los que quieren poner un nuevo comercio, darle un asesoramiento para ver dónde lo ponen, cómo se pone, por qué sí en un lugar y por qué no en otro, por qué sí un rubro o por qué no, digamos, esto es una, quizás sea una primera medida para lograr una ordenanza un poco más completa. Martín, ¿la ordenanza cuándo entraría en vigencia o mejor dicho estas modificaciones a partir de cuándo? Mirá, ni bien la eleven, yo ayer tomamos el compromiso de que ni bien la eleven, este, ni bien eleve el Consejo Liberante lo que se aprobó anoche, la vamos a promulgar, ni bien la tengamos y a partir de ahí todo el trámite que se inicie nuevo va a correr con la ordenanza nueva. O sea, la celeridad que se está esperando por parte de los comerciantes, que julio sea, por ejemplo, fecha ya en que entre en vigencia. Sí, lo que sí conviene aclarar acá, ya lo aclaramos con los comerciantes y con el resto, todo lo que está, porque quizás mañana alguien vea que se abre un comercio... Sí, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el que ya inició, por ejemplo, los trámites? Claro, si mañana abre un comercio, el cual ya tiene los trámites iniciados, es decir, ¿para qué hicieron la ordenanza si el comercio te abrió la semana que viene? Bueno, hay que dejar aclarado que como toda ley empieza a correr y a tener vigencia de acá para adelante. O sea, que todo lo que está iniciado y caminando dentro de los expedientes previo a esto se rige con la ordenanza anterior. Ajá. Ahí no hay forma de modificar eso, ¿no? ¿Ya hay, digamos, trámites en curso? Sí, hay varios, hay varios. Tienen que cumplir todos los pasos, obviamente, tienen que... Pero bueno, hay varios pedidos e inclusive hay algunos que ya tienen habilitación y todavía no han abierto, ¿no? Martín, ¿y esto, digamos, no hay ningún... o sea, no hay manera que con esta ordenanza se impida eso? No, porque la ordenanza, como te decía, la ordenanza, como cualquier ley, rige para adelante. No hay forma de hacerla retroactiva, digamos, porque dentro de los trámites que uno hace la habilitación, dentro, parte de los trámites es donde se hace la consulta, digamos, la persona que quiere habilitar hace una consulta al municipio si está bien la zona donde va a iniciar su actividad comercial y el municipio da lo que se llama una prefactibilidad donde mirando la ordenanza que está vigente le dice, ahí sí podés o ahí no podés. Lo que vamos a hacer nosotros, ni bien llegue la ordenanza, promulgarla, es tomar en ese primer paso de habilitación la ordenanza nueva. O sea, cuando uno viene a preguntar, ¿yo puedo poner un comercio en la esquina de San Martín y Malavia? Bueno, se toman las medidas respecto a la ordenanza vigente. Cuando empiece a regir esta ordenanza se tomarán esas medidas. Mientras no rija, se toman las de la anterior. Claro. ¿Y los comerciantes estuvieron de acuerdo con esto? Sí, obviamente. A ver, con eso no podemos estarnos de acuerdo, digamos, porque así funciona la ley a partir de la Constitución. Sí lo que estuvieron de acuerdo es en esta alternativa que buscamos de modificar este articulado que es la parte de las distancias. En realidad lo trabajamos en conjunto porque en esa primera reunión que se hizo se acordó buscar una solución, una salida justamente por el tema de modificar la ordenanza y después lo fuimos trabajando. Trabajó el concejal de Vicenzo, trabajó el concejal Olmo también en algunos proyectos y después le terminamos dando forma en alguna reunión que tuve yo con los comerciantes, con la Cámara y con el Centro de Comercio. Y bueno, eso fue un poco lo que terminó probándose ayer. Martín, y lo último, por supuesto no saliendo del plano político, el sábado es la fecha límite para el cierre de listas. Entonces nosotros habíamos comentado aquí que uno de los nombres que estaba sobre la hoja de la Intendente Antoni Gevic era el de Roxana Fallet. Digo, en concreto, ¿qué se sabe o qué se puede decir respecto de la lista? Mirá, todavía no la hemos definido, esa es la realidad. Estamos en varias conversaciones con los partidos que integran la alianza Cambiemos en Varadero, con gente independiente, obviamente estamos evaluando un montón de nombres, pero todavía la verdad es que no hemos definido el cual iban a ser los integrantes definitivos ni el orden tampoco. ¿Pero figura el nombre de Roxana Fallet? Sí, es uno de los nombres que tenemos arriba de la mesa. ¿También el de mi amiga Verónica Pena? También, sí, sí, también. Sería representante ya más de la línea de ustedes, digo, del radicalismo, obviamente. Sí, sí, en realidad la verdad es que estamos pensando más que a quién representan, cómo puede ser mejor representada el gobierno en una lista de concejales, cómo puede ser representada esta alianza en el Consejo Liberante. Estamos pensando más en eso, más que a ver de quién es quién y eso. No estamos armando la lista, bueno, al radicalismo le toca a uno, al segundo, al otro le toca al dos, al otro le toca al tres. Estamos armándola, pensándolo. No hubo peleas por eso, no le dijeron, che, mirá que yo quiero tal lugar. ¿Cómo, cómo? Que no le dijeron a la intendente, mirá que yo quiero tal lugar, nosotros queremos tal lugar. ¿Quién le dijo? Ustedes, el radicalismo. No, no. No, no, no. La verdad es que no lo planteamos desde ese lugar. Yo la verdad que vengo hace rato estando en el armado de listas y demás, y en las últimas con la intendenta siempre tratando de darle un cierre definitivo, y la verdad que nunca lo hemos planteado desde ese lugar y tampoco en este caso. De hecho, el radicalismo ha ocupado lugares en la lista y nunca ha pedido ni primero ni segundo. Lo hemos hecho tratando de generar una cosa más armónica y puede ser que nos equivoquemos o que serviremos, pero siempre tratando de brindar la mejor alternativa que tengamos más allá de los partidos. Bueno, pero también reconozcamos, Martín, que en el momento en que ustedes quedaron afuera del escenario político, cuando perdió bancas, el radicalismo, fueron, y esto hay que reconocértelo, yo te lo he dicho en reiteradas oportunidades, digo, vos, uno de los que lograste ese trabajo para lograr recuperar ese espacio dentro del Consejo Deliberante, que se había perdido históricamente. No, a ver, obviamente que... ¿Y eso pesa o no? Obviamente que hemos trabajado mucho en volver a donde estamos, creo que hemos aportado muchísimo para que estemos donde está el gobierno, somos parte importante, eso creo que no lo desconoce nadie, pero bueno, y esto siempre lo hemos hecho en este sentido, ¿no? Después, obviamente, cuando uno genera, tiene volumen político para poder aportar nombres, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor tener alternativas que no tenerlas, y es mucho mejor tener volumen político para plantear cosas y para generar opciones que no tenerlo. Pero bueno, eso no quiere decir que con eso vayamos a poner exigencias para tal o cual lugar, ¿no? ¿Y Martín Cárdenas también iría como otro de los nombres? También es otro de los nombres que está, sí. ¿Y el doctor Maroli? El doctor Maroli tiene mandato por dos años más. Pero ¿y de su espacio? Mirá, han tirado algunos nombres también, sí. Pero bueno, digamos, hoy es el espacio que lidera Fernanda, digamos, Claudio. Su espacio político, que es el PRO, hoy la presidenta del PRO en verdadero es Fernanda, así que digamos, obviamente cada uno de los referentes tiene nombres que aportar y cosas que decir, pero bueno, viene todo por el mismo lugar. ¿Cuándo va a estar la lista? Mirá, yo creo que cuando tengamos un ratito para sentarnos y dedicarle tiempo. La verdad que venimos charlando así en los ratitos. Bueno, mirá que el sábado a las 8 de la noche sonaron, y ya es el último día. No, no tengas problema que antes, que ninguno se haga ilusiones que nos vamos a olvidar. Nos vamos a acordar y la vamos a llevar, eso seguro. Y de hecho, bueno, ya te digo, tenemos muchos nombres arriba de la mesa. Y bueno, es cuestión de... La verdad que la gestión absorbe muchísimo el tiempo y no queremos distraernos en estas cosas, y como sabemos que va a ser una cosa que no nos va a llevar demasiado tiempo, ni peleas, ni discusiones, es cuestión de que encontremos un ratito para definir los detalles finales. Te dejo un abrazo, gracias por habernos atendido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias.